Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora vamos a revisar otra figura más de Malioponi Friendship is Magic y bueno y estas figuras de 8 pulgadas al principio no quería esta figura pero al final decidí comprarla de todos modos y bueno este video review también lo voy a grabar lo estoy grabando como una previa de lo que será el inicio de la nueva G5 de Malioponi que como sabemos comenzará con una película que se estrenará en septiembre a través de la aplicación Netflix y bueno ahora sin más que decir la figura que vamos a revisar será Rainbow Dash de 8 pulgadas de Malioponi la magia la amistad o en su idioma original Friendship is Magic bueno acá pueden ver a esta figura como yo ya les dije esta es Rainbow Dash y bueno como todos sabemos Rainbow Dash es la representante del elemento de la lealtad la serie Malioponi Friendship is Magic además como sabemos como sabemos Rainbow es la más veloz de las main six la protagonista junto con Spike de la serie y también y también recordemos que es fanática de los Wonderbol recordemos que de una temporada después empezaría a formar parte de los Wonderbol y a partir del último capítulo de la serie animada o sea el capítulo el último problema ya es ya es la líder de los Wonderbol después de la jubilación de Spitfire bueno bueno acá pueden ver a esta figura como vemos al igual que la serie animada es de color celeste de color azul bueno entre sus detalles bueno podemos ver ahí que ahí está su cutie mark que como sabemos es una nube con un rayo pintado como arco iris bueno podemos ver que tanto su cabello como su tanto su cabello su melena como su cola son son con colores de arco iris podemos ver que están simuladas las alas de esta pony podemos ver que su cabeza bueno su cabeza tiene articulación completa pero no gira por completo porque las alas le estorban bueno podemos ver que están simuladas también las orejas la nariz, la boca y las entradas de la nariz bueno podemos ver que también están simulados los ojos bueno sus ojos son de color morado podemos ver que también están simuladas las pestañas como ustedes pueden apreciar las patas también muy muy bonito y también podemos ver ahí podemos ver ahí un agujero conector que bueno a pesar de que bueno todas las ponies a pesar de todas las ponies de French is Magic a pesar de que nunca tenían una base nunca tenían una base soporte siempre han venido con un hoyo conector y por eso nunca sabía para qué era y bueno muy muy bonita está esta ponies bueno ahora a continuación vamos a hacerle unos comparativos con otras figuras que tengo de la serie bueno acá tenemos una comparación triple acá tenemos una comparación triple junto con con Rarity, Toilex Parkour y Fluttershy vamos a ver que entre estas cuatro muñecas no hay mucha diferencia las cuatro son precisamente del mismo tamaño vamos a hacerla a un lado y aquí la tenemos junto con otra del mismo tamaño que también la voy a revisar en este caso Pinkie Pie bueno vamos a ver que entre estas dos muñecas tampoco hay mucha diferencia porque son del mismo tamaño también son de 8 pulgadas como las que hice en la comparación anterior vamos a ponerla en su respectivo lugar y voy a sacar unas de tamaño y ahora vamos a compararlas con otras de tamaños distintos bueno acá está la versión de 10 pulgadas de Rainbow Dash acá está la versión Amigas Pony también del mismo personaje y aquí está la versión Main Pony podemos ver que entre estas cuatro muñecas del mismo personaje bueno esta se ve más grande que esta y estas otras mientras que estas dos se ven mucho más pequeñas que esta y esta como ustedes pueden apreciar las vamos a hacer a un lado y las vamos a volver a colocar en sus respectivos lugares y bueno finalmente para recomendarla bueno se la recomiendo a todos los Bronis y Pegasister a todos los fanáticos de Maliupony se la recomiendo 100% y bueno esta la compré hace pocos días en un bazar de acá de mi barrio acá en Santiago me costó junto con otra que voy a revisar también me costaron las dos muñecas esta y la que voy a revisar me costó 16.990 juntas y bueno porque las dos costaban 8.990 y bueno y además y además la próxima que ahora voy a revisar será Pinkie Pie también del mismo tamaño y bueno y con esto cierro este video review recuerden por favor comentar suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto me despido adiós que me fuera chao y